Una compra de cartera es que un banco me compre la deuda de otro banco, por ejemplo. Normalmente es entre bancos, ¿no? Pues casi nunca es con persona natural. Hay formas de bancarizar esa deuda también con avances y demás. Hablamos un poquito, pues digamos que hoy no alcanzamos a hablar de esas estrategias. Pero, en términos generales, una compra de cartera es que un banco me compra la deuda con otro banco. ¿Y por qué un banco me va a comprar la deuda? Pues por lo mismo que un operador de celular le va a querer robar de, no sé, Movistar le hace una promoción para robarse a los clientes de Claro. Lo mismo, un banco hace una promoción de compra de cartera para quedarse con los intereses y los clientes de otro banco. Es la misma vaina, es simplemente un tema de competencia, un tema de mercado. Entonces, si usted va a hacer una compra de cartera, usted puede hacer una compra de cartera siempre y cuando esté al día con sus pagos de crédito, es decir, esté bien con sus obligaciones financieras. Y segundo, tenga, digamos, el scoring crediticio y el ingreso bien, normal. Normalmente, si usted está al día con sus pagos de cartera y no está exageradamente endeudado, puede hacer una compra de cartera, ¿cierto? ¿Una compra de cartera para qué sirve? Ojo con lo siguiente, una compra de cartera sirve para dos cosas. La primera es para unificar todas sus deudas en una sola. Usted coge regueritos, tarjetas de crédito, crédito libre de inversión, etcétera, 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 y las junta en un solo instrumento que se llama compra de cartera, que simplemente es, en vez de yo deber tres tarjetas de crédito, dos créditos libre de inversión y no sé qué, debo una sola cosa, un solo monto y una sola cuota. Eso tiene dos efectos importantes. Lo primero es que se vuelve un crédito de cuota fija y lo segundo es que le mejora su scoring crediticio. Si usted puede hacer una compra de cartera, ya lo voy a explicar cómo hacerla, si no la puede hacer tranquilo, ya ahorita hablo de los enredados, todo bien. Si usted puede hacer una compra de cartera, mi sugerencia es, hágala siempre y cuando cumpla estas dos condiciones. La primera, que lo que usted quede pagando mensual sea menos que lo que está pagando hoy en día por crédito. O sea, si usted está pagando dos mil dólares en cuotas mensuales de crédito y va a hacer una compra de cartera y no va a pagar dos mil dólares, sino mil quinientos, es decir, quinientos dólares menos de lo que está pagando, hágala, hágala. Vamos por partes, no empiece a decir, ah, Lucho, pero tranquilo, vamos por partes. ¿Por qué la debería de hacer? La debería de hacer porque su crédito es más peligroso si usted tiene que poner, mejor dicho, respóndanme ustedes, ¿qué es más fácil de pagar? ¿Dos mil dólares mensuales o mil dólares mensuales? ¿Qué es más fácil pagar? ¿Dos mil o mil? La respuesta es muy sencilla, mil, punto. Eso no tiene punto de discusión. Es más fácil pagar mil. El banco piensa igual. Si usted se gana cinco mil dólares y está pagando dos mil dólares de cuota mensual, versus si usted se gana cinco mil dólares y está pagando mil dólares de cuota mensual, es más peligroso el que tiene que pagar dos mil dólares, es más riesgoso. Por liquidez, punto, ya. Ahí no le busques, que eso no tiene otra forma de pensar. Ahora, ¿cómo hace usted para que una compra de cartera le quede con menor cuota? Ojo pues, con calma y preste mucha atención. La compra de cartera queda con menor cuota si usted la tira al máximo plazo posible. Se lo va a repetir. La compra de cartera queda con una cuota más bajita si usted lo tira al mayor plazo. Si lo tira a mayor plazo, su cuota va a disminuir porque usted se financió a más tiempo. Y entonces ahí van a brincar algunos y me van a decir, Ay Lucho, pero es que ¿cómo así? Entonces yo voy a pagar una deuda a mayor tiempo y voy a asumir más intereses. No, ¿por qué no? Porque el plazo de financiación no es igual al plazo de pago. Si usted diga o piense o crea que tiene que pagar en el mismo plazo en el que se financió, es otra cosa muy distinta. Si usted va a hacer una compra de cartera, el objetivo de la compra de cartera es aliviar el agua. Usted está por acá como muy embalado, entonces usted lo que va a bajar es el nivel del agua. El nivel del agua es los pagos mensuales. Y para lograr hacer eso, lo tiene que tirar al máximo plazo posible. Eso es todo. Ahora, ojo pues, ojo con lo siguiente. Si usted lo tira al máximo plazo posible y lo paga en todo ese tiempo, entonces sí va a asumir más intereses. Pero pilas que la gente se quiebra es por falta de, por incapacidad de pago mensual, no por la tasa de interés. La gente se quiebra es porque las pagos se les empiezan a encaramar. Entonces tiene todo el sentido del mundo que usted ponga una compra de cartera al máximo plazo posible y que, ojo con lo siguiente, ojo con lo siguiente. Por ejemplo, se gana $5,000 o lo que sea, no importa. Se gana $5,000 y está pagando $2,000 de cuota. Hace una compra de cartera. Le baja a $1,000 a la cuota mensual, pero sigue pagando los $2,000. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Ojo pues, va a pasar lo siguiente. Que usted está pagando los mismos $2,000, pero en su scoring crediticio se va a reflejar de una forma distinta. Porque en el primer caso, si usted tenía que pagar $2,000 mensuales, usted estaba haciendo pagos por el pago mínimo. Y en el segundo caso, después de haber hecho la compra de cartera, usted está haciendo $1,000 de pago mínimo y $1,000 de abono extra. Son los mismos $2,000, pero se están aplicando de forma diferente a su scoring crediticio. Porque en el caso número uno es, ah, este man está pagando lo mínimo. Y en el caso número dos es, este man está pagando lo mínimo y está abonando extra. Y son los mismos $2,000. Entonces, eso mejora su scoring crediticio porque usted está abonando extra. ¿Y qué pasa si en algún mes, usted tiene algún imprevisto, alguna situación, y no tiene cómo pagar los $2,000? Pues no es tan grave, porque como su cuota mínima es de $1,000 solamente, entonces le queda más fácil y es menos probable que usted se atrase en la cuota de $1,000 a que se atrase en la cuota de $2,000. Entonces, a mí, desde el punto de vista financiero, ojo, financiero, porque es que también hay un pedazo emocional que va a ser la gente le mete, pero desde el punto de vista netamente financiero, tiene mucho más sentido que usted se endeude al mayor plazo posible. No que lo pague al mayor plazo posible, que se endeude al mayor plazo posible, porque su liquidez va a estar mejor. ¿Se entendió ese ejercicio? Si usted va a hacer una compra de cartera, hágala al máximo plazo posible y hace abonos extras para pagarla más rapidito. Eso es todo. Ahora, el punto de vista emocional, que es que si ya... ¿Cuál es el problema de la compra de cartera? Ojo con lo siguiente. Si usted va a hacer una compra de cartera y ya vamos a pasar a otros ejercicios de gente que está enredada y embalada. ¿Listo? Si usted va a hacer una compra de cartera y no necesita más plata, no se deje meter más plata, porque los asesores de banco y los bancos le van a decir, venga, pero ¿por qué entonces más bien, si usted debe 50,000 dólares, ¿por qué yo no le doy 80,000 y usted sigue pagando los mismos 2,000 dólares de cuota y tiene 30,000 dólares para gastar, para que se haga un viaje, para que remodele la casa, para que haga mil chimbadas más? La respuesta a eso es no. No haga eso. La compra de cartera no es para endeudarse más y seguir pagando la misma cuota y adelantarse más huevonada. La compra de cartera es para reducir el flujo de pagos, para aliviar y para poder abonar mejor. Si usted en algún momento de su vida le ofrecen una compra de cartera y le quieren dar más plata y usted no tiene nada que hacer con esa plata, no sabe qué va a hacer con esa plata, lo único que va a querer hacer con esa plata es gastársela, no haga eso porque sería peor, porque se va a meter en más deudas sin necesidad. La compra de cartera, máximo plazo posible, menor flujo de pagos mensuales y abono extra. Esa es la estrategia. Muchas veces una persona que hace compra de cartera termina peor, pero no es por la compra de cartera, es porque no entendió cómo era el ejercicio. Entonces, si usted va a hacer una compra de cartera y recogió todas sus deudas en una sola y le quedaron libres sus tarjetas de crédito, le quedó libre su crédito rotativo y no sé cuántas cosas más y usted es un poquito desordenado emocionalmente o financieramente y no es capaz de controlar esa situación, mi querido amigo o amiga, entonces haga la compra de cartera y cancela el resto de las mierdas que tenga. Ya, eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Qué es cancelar? Como usted ya pagó la tarjeta de crédito, llama al banco y la cancela. Como usted tiene un crédito rotativo y está el día y ya lo pagó, llama y lo cancela. Punto. Porque es que muchas veces me dicen ay, es que yo soy desordenado financieramente. Vea, es muy difícil uno querer hacer dieta con 7 tortas de chocolate y 20 helados al frente ahí en la cara todo el día. ¿Sí o no? Entonces usted va a hacer dieta y usted es con la torta de chocolate ahí al frente todo el día. Puta, está como difícil hacer dieta con una torta de chocolate al frente todo el día, ¿sí o no? Eso pasa con las finanzas. Está difícil que usted se organice financieramente y que usted tenga la tentación de financiarse con la tarjeta de crédito y la tiene ahí en la billetera. Porque su cerebro le va a decir, pues gaste esa hijueputa, pues paso no la tiene pues. Entonces, si a usted le cuesta controlarse emocionalmente con sus finanzas y está endeudado por antojos y por vainas, yo entiendo eso, no se preocupe. Lo que usted tiene que hacer es remover físicamente la tentación. Ya. Y su cerebro le prometo que se acomoda. Se lo prometo. Lo único que tiene que hacer es, ah, que no las puedo cancelar porque no las tengo al día porque me faltó el pago de Netflix o qué sé yo. Córtela. Ya. Córtela. Coja la tijera y córtela. Ya, eso es todo. Y como usted no la va a poder usar físicamente, entonces la va a quedar más difícil y su cerebro va a decir, ah, ya no puedo gastar. Si usted hace una compra de cartera y vuelve y se endeuda, es un tema comportamental. Pero la compra de cartera es un súper buen instrumento. Bien, entonces tengan cuidado. Es un buen instrumento si lo utilizo bien. Cuéntame si quedamos bien con respecto a cómo se maneja una compra de cartera.